¿Qué es el AgroRap? ¿Qué es el AgroRap? ¿Qué es el AgroRap? Me preguntan cuando tú desbarras Una forma de rapear En un concierto detrás de la barra ¿Qué es el AgroRap? ¿Qué es el AgroRap? Estos agro ras no conformarse Ya se has avisado no va a gustarte No somos tu rollo y te quedaste Gracias por el disco te llevaste De tanto escucharlo lo rayaste Gracias a vosotras por poner de vuestra parte Sonido campechano Todas a pensar que somos sanos A muchos les gusta mucho rajar en el escenario Esto es AgroRap, sonido de barrio Tú tienes la culpa, no te vayas a quejar No somos tu rollo porque no te gusta AgroRap Tuvimos que inventarnos un estilo de pensar Y cuando lo escucharas pudieras diferenciar AgroRap Estar en la mesa mil canciones empezar No acabar ni una y empezar alguna más Todo con la sonrisa del que no vaya a currar Con la mente distorsionaré la realidad Es el AgroRap Es el AgroRap Empezar tu concierto diciéndole al público Que este concierto no te va a gustar Es el AgroRap La maleta de disco en la espalda no falta Y el día que me falta me piden seis discos Me cago en la mano Es un nuevo estilo Solté papel y boli Cogimos aguja y hilo Pa' tejer el contenido con un punto de hilo fino Que explotara cuando llegue a tus oídos Es un nuevo estilo Fruto de una flor que floreció en la adversidad Que nació de una semilla que nadie quiso plantar Todo por un pensamiento que quisieron enterrar Somos la mala hierba No dejamos de crecer Somos el tornillo y la tuerca Nada puedes ofrecer Aquí en Ijefe trabajamos sin contrato Solo dos personas creando música en un cuarto Tan pesante algo nos gusta y nos prestamos Que me alegro de que solo seamos dos y no cuatro Es el AgroRap Vamos descubriendo nuevas partes del estilo Porque como nos lo hemos inventado El tono está definido Apareciendo todas las bases nuevos ritmos Sonando fuerte como cuernos de vikingos Dicho clavón y mar y limpio Pa' todas las edades venimos del sur Con poco equipaje allí donde hay show Siempre con disco y con altavoz Tajo un marea reco trabajando Vivo amanecer después de una noche creando Mejor no nos pregunte cuántas horas extra llevamos estando Échalo en la gorra que podamos disfrutarlo ¿Qué es el AgroRap? ¿Qué es el AgroRap? Lucio Craboni, el hecho mental El AgroRap, 2019, AgroRap El AgroRap, de la santa expropiación El AgroRap, la humarea No lo puedes ofrecer No te amo que te quiero hacer No lo puedes ofrecer No lo puedes ofrecer No lo puedes ofrecer Gracias.